Tenemos novedades este año respecto a algún año anterior. Este año vamos a sacar un campus de 24 horas, en el que vamos a traer niños, sobre todo niños de Madrid, pero está abierto todavía a niños de Segovia que quisieran participar, porque es la primera vez que lo vamos a ofrecer, lo vamos a lanzar desde hoy. Para niños de Segovia que quieran dormir en la propia localidad, nosotros tenemos buscado un albergue donde van a dormir, les vamos a dar de desayunar, comer y cenar, y van a hacer actividades de todo tipo, sobre todo por la tarde, porque por la mañana van a hacer la misma actividad de campus de fútbol que el resto de niños que solo tienen la actividad de 9 a 2. Entonces, bueno, pues la verdad que estamos muy ilusionados con el nuevo proyecto, creemos que vamos a traer más familias todavía a la granja durante estas dos semanas. El campus, este es el cuarto y la verdad que hemos estado siempre muy contentos, porque desde el primer año que tuvimos 50 niños, que fue una sorpresa, porque incluso fue bastante rápido la organización, funcionó bien, el segundo año tuvimos 80 niños y el tercero hemos tenido unos 110. Entonces, este año nuestro objetivo es superar los niños que tuvimos el año pasado. Bueno, de lunes a viernes hacemos todas las actividades, los niños también van a la piscina, pero está casi todo orientado al fútbol. Y luego los sábados lo que solemos hacer es una quedada con los padres, es como un día un poco más familiar. Los niños vienen al campus, echan un partido entre ellos, luego los padres también hacen juegos con los padres, con los monitores, al final acaba un partido de padres contra monitores, y al final solemos dar un pequeño picnic, una paella, unos macarrones, o algo así para todos, para finalizar la semana.